Aquella sonrisa Aún la recuerdo con nostalgia Como anhelo ese gran amor Aún la recuerdo con nostalgia Como anhelo ese gran amor ¿Y qué será de las cosas que vencer? Dime tú qué puedo hacer Si ya no estás ¿Qué debo hacer Con los sueños que inventé Esos que no realicé No lo puedo creer Desapercibido e inconstante Sobraron detalles de tu parte Fui necio Y te cansaste de amarme Mío fue el error Por no apreciarte No me da pena decir Que aún te quiero Que aún te extraño Que te recuerdo Y que te amo Cuanto te amo No me da pena decir Que aún te quiero Que aún te amo Que te recuerdo Y que te extraño Cuanto te extraño No me da pena decir Bailará 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 Muy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tanto amor y mi alegría, te marchaste y me dejaste, muy triste y dolido. Tu amor se ha marchitado, mi esfuerzo ha sido invadido, no quisiste perdonarme y aun te amo. Quisiera escuchar de tus palabras, aunque nada cambie que me amas, y que otros labios no has besado. ¿Por qué de ti sigo enamorado? No me da pena decir que aun te quiero, que aun te extraño, que te recuerdo y que te amo. Cuanto te amo. No me da pena decir que aun te quiero, que aun te amo, que te recuerdo y que te extraño. Cuanto te extraño, cuanto te extraño. No me da pena decir que aun te extraño, que te recuerdo y que te amo.